Como lamentamos también la muerte trágica la madrugada del pasado sábado de Rafael García Alba de 40 años el cual se desconocen las circunstancias que provocaron el accidente que involucra una motocicleta y un vehículo marca Hyundai de color gris, una motocicleta también ahí vemos imágenes de cómo quedó destrozado el vehículo, la parte exterior, producto de la coalición y por lo que se ve es evidente que hubo un impacto fuerte ahí vemos cómo quedó destrozada también la motocicleta en su totalidad así que Rafael, repito Rafael la foto, Rafael García Alba de 40 años es la víctima ahí está, residente aquí en San Francisco de Macorís son de los hechos lamentables acontecidos este pasado fin de semana gracias y ¡Gracias!